En el vídeo de hoy veremos faldas satinadas y cómo crear looks trendy y elegantes con estas prendas versátiles. Las faldas satinadas son un elemento imprescindible en el armario de toda mujer moderna. Su tacto fino y su aspecto lujoso pueden transformar por completo un outfit, ya sea para una ocasión casual o para un evento especial. Elegancia en tonos neutros. Las faldas satinadas en tonos neutros como el blanco, el negro o el blaze son una excelente opción para crear looks elegantes y versátiles. Combinalas con una camisa blanca o una ramera básica para un estilo casual pero refinado. Agrega una campera de cuero para un toque moderno. Opta por un blazer estallado para eventos más formales. Completa el look con unos zapatos de taco alto o botas y accesorios minimalistas para un outfit cómodo y chic. Contrastes audaces. Combina tu falda satinada con colores vibrantes o estampados llamativos. Por ejemplo, puedes combinar una falda satinada en tonos pasteles con una blusa estampada para un contraste elegante y moderno. También puedes probar combinar tu falda satinada de color intenso con un top en tonos neutros para equilibrar el outfit. Agrega accesorios sutiles para resaltar la falda y crear un conjunto equilibrado y a la moda. Estilo casual. Las faldas satinadas no están limitadas solo a ocasiones formales. Puedes crear looks casuales pero refinados combinándolas con prendas informales. Una remera con frase o un buzo o sudadera corta o incluso una camisa de jean pueden darle un giro moderno a tu falda satinada. Completa el look con zapatillas deportivas o botines para un toque casual y elegante a la vez. Capas y texturas. Experimenta con capas y texturas para darle profundidad a tu conjunto. Combina tu falda satinada con una campera Versailles o una gabardina ligera para crear un contraste de texturas. Agrega un cinturón para marcar la cintura y darle forma al conjunto. Esta combinación agrega interés visual y te permite jugar con diferentes elementos para lograr un look moderno y refinado. Glamour nocturno. Para eventos más elegantes y nocturnos, la falda satinada es tu aliado perfecto. Glamour nocturno. Opta por una falda satinada midi o maxi en tonos oscuros como puede ser el azul marino o el bordeaux. Combínala con una blusa de encaje o un top vibrante para un toque extra de glamour. Completa el look con zapatos de tacualdo y accesorios llamativos para un conjunto cómodo pero chic. Las faldas satinadas son una pieza clave en el guardarropa de una mujer trendy y moderna. Su versatilidad te permite crear una amplia gama de outfits, desde look casuales hasta conjuntos elegantes para eventos especiales. No te olvides de ser creativa y experimentar con diferentes combinaciones para lucir siempre fabulosa y a la moda. Espero que estos consejos te hayan inspirado. No dudes en dejarme en comentarios sobre tus formas favoritas de combinar faldas satinadas. Nos vemos en el próximo vídeo.